vamos a subir ah pero el strike aún no es cómodo una subida esto vamos subamos es guay pero estas son las ampollas en este pedazo oh es esto ahí le voy señor Leonardo DiCaprio ay no se me siento que vengo subiendo como el Owen esta regadera no se batalla esta la otra es la sal es todo ya subí jajaja aquí estoy jajaja 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 cae ¡Vamos! No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, susto! ¡Ajá! ¡Uuuh! ¡Casi más piedra! ¡Oh! ¡Qué extraño! ¡Ay, hijo de sueño! ¡Ay, hijo de sueño! ¿Alguna vez en el click? ¡Ay, hijo de sueño! ¡Ay, hijo de sueño! ¡Ay, hijo de sueño! ¡Ay, hijo de sueño! ¡Suscríbete! ¡Ay, hijo de sueño! ¡Ay, hijo de sueño! ¡Suscríbete! 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 ¡Aca está verdad! ¡Este de aquí! ¡Ah si es este de aquí! ¡Aquí está por aquel lado! ¡Aca está! ¡Qué gel me dejan las piedras paradas! ¡Vara, vara, vara!